¡Hola a todos! Soy de M&M y aquí volvemos a cargar con Fate of Kai. Estoy grabando seguido, ¿vale? Que mal lo he pasado en el capítulo anterior. Lo siento por el vídeo anterior, ¿vale? Que fue un capítulo solo, pero... ¡Maldito bosque, tío! O sea... ¡Madre mía! ¡Juegazo! ¡Juegazo donde los haya! Y vamos a por el capítulo 6. Estamos contratando. No deje pasar el tiempo. Sea parte de nuestra familia. Alimente su carrera. Solo nos falta usted. Experiencia laboral. Vamos al lío, ¿no? Vale, acordaros que el bicho nos había tirado por el acantilado. Nosotros, eso sí, le habíamos pegado un... Un espadazo. Vale, nos despertamos que nos cae agua de la estalactita. Vale, encontramos aquí nuestra espada. La vamos a recoger. ¡Dios! ¡Ah! La espada está ahí. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué bicho es esto? O sea, ya es flipa con el... ¡Hala! Bueno, flipa con el bicho, pero es que lo peor de todo... Es que los cose. O sea, los cose él. Fíjate, son bichos con botones y los está cosiendo él. Y lo que le llevan, se lo come. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Ah, mira, allí tiene la espada. Coge la espada. Y se la llevan por un ascensor, ¿no? ¿Tiene pintas? ¿What? Vale, nosotros como que nos escondemos, nos vamos para el ascensor. Y vemos que está esto... Con un candado. ¿Y qué le da? ¿El tiempo atrás, no? ¡Hostia, como que nos ficha, ¿no? ¿Con eso? ¡Hostia, esto lo he visto en el tráiler! En el tráiler hace algo así. Vale, hemos picado. Vale, todos han picado bien menos nosotros. Que nos echan como bronca. Vale, pero claro, yo no puedo hacer nada. Y nosotros seguimos encadenados a nuestro cofre, ¿eh? Ah, mira, aquí le damos golpes al cofre. ¡Ah, hemos hecho un agujero en el suelo! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, ¿no? Vale, pues nos escapamos hacia abajo y llegamos a un sitio con... ¡Eh! ¡Ah, que va con tiempo estas cosas! ¡Va con tiempo! ¡Buah, pues la estamos cagando, seguro! Vale, aquí nos encontramos un montón de cómics y se queda frito. O sea, que esto va con tiempo ahora. Vale, le vuelve a dar ding-dong. ¿Y qué pasa? Que vuelve a empezar. Vale, le damos a los verdes. No sé si quiere que le demos a las gemas y a lo demás no. Lo hemos vuelto a hacer mal. Bueno, nos tiraron un libro. En este caso no lo hemos abierto. Ya vuelve a estar hecho el agujero. Ah, porque volveremos. Pero claro, el agujero ya vuelve a estar. Entonces van cambiando las cosas, van variando. Debería haber cogido lo de abrir. Mira, esto no me ha dado tiempo antes a darle. Está ahí nuestra espada. Nuestra espada está ahí. En esa puerta. Vale, ¿y cómo llegamos a esa puerta? ¿What? ¿Por qué lo mismo está sin nada ahora? Vale, esta no la voy a abrir. Allí había como cómics. Y nos vamos a guardar el abrir. Esta tampoco la voy a abrir. Esta tampoco. Esta tampoco. Pero claro, no tengo. Y ahora tendré que cogerlo. Vale, lo mismo. Llegamos a cómics y volveremos para atrás. Vale, otra vez el ding-dong. Mira, todos los muñecos por ahí perdiendo cositas. Vale, a ver. Vale, vamos a abrir esto. Vale, mira. Nos dice que verde... A ver, espera, espera, espera. Así se paraliza un poco. Ah, verde, marrón y azul. ¿Como que vuelve el tiempo para atrás? Buah, no me voy a acordar. No me voy a acordar. Y dorado, rojo y de esto vuelve el tiempo como para adelante. No me voy a acordar. Ya te aseguro que no me voy a acordar. No me acuerdo. A ver, vuelve a abrir. Le voy a echar una foto, chavales. Esto es lo que tiene, ¿eh? Le voy a echar una puta foto porque no me acuerdo, tío. Soy un desgraciado. A ver, espera, espera, espera. Échale una fotito a esto. Vale. Me la guardo aquí. A la vista. Vale. Un poquito de trampas, ¿eh? Siempre vienen bien. Ok. Vale, le puedo dar. A esto. A esto. A esto y a esto. Aunque no son los colores. Aquí quito el abrir. Me tira como para adelante. Pero claro, no podré llegar al sitio de ahí. ¿Veis? Si no abro el libro, como que pasa del libro, entonces sí que se cuela para abajo. El problema es que está ahí abajo y nosotros tenemos tres a abrir. Necesitamos... O sea, son cuatro. Hay uno que no tenemos que abrir. Por ejemplo, le voy a poner aquí el abrir. Por ejemplo, le voy a poner aquí el abrir. Corre. Vale. Sería... Pam, pam, pam. Con esto volveríamos como para atrás. No. Si, si, la espada está ahí al final. A ver cómo hacemos este minijuego. Está muy guapo, tío, este juego. Está muy guapo. Porque aparte de estar guapo, te hace comerte la cabeza. Y eso mola. Vale, vamos a quitar este abrir. Claro, los fios... Los fios... Los fios hacería quitar este. Pero no puedo quitar este. Porque la siguiente ya sería abrir la nuestra buena. Veis, aquí encuentran unos cómics. Se queda frito. Leyendo cómics. Y vuelve a sonar el texto. A ver, voy a poner abrir aquí. Es que no entiendo cómo se hace esto, tío. ¿Por qué solo si pico uno? No me lo da. La sería verde, marrón, azul. El tirar para atrás. Vale. No. Su puta madre, tío, eh. Y ya está. No. Gracias por ver el video. No lo he entendido. O sea, sí que veo que el reloj va corriendo. Pero no me acaba de quedar claro, tío. Vale, ¿veis? El reloj va corriendo. Claro, nunca tengo los mismos de esto. Mira, aquí sí que tendría este, este y este. ¿Por qué no me ha dejado de hacerlo? ¡Oh, qué rabia! ¿Por qué la primera vez me ha dejado cómo picar varias veces? Me castigan y me encierran porque no lo hacemos bien. ¡Ah! Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Durante el primer rato podemos picar lo que es azul y lo que es marrón, entiendo. Vale, podemos picar lo que es marrón. Mierda, estaba el azul ahí. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Chicos. Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¡Ya lo he entendido! Es con el reloj. Fijaros, mira. Fijaros un segundo. Así os lo explico. Durante este rato del reloj podemos picar verde, marrones y azules. Y durante este rato del reloj solo podemos picar dorados, rojos y lilas. ¿Ok? Hará falta que nos salga bien, que esa es otra. Venga, pues vamos al lío. Venga, empieza a sonar. Puedo picar verdes. ¿Ok? Ahora debería continuar. Verdes. Los lilas no y los otros tampoco. Vale, aquí todo. Vale. Y ahora ya cambiará. ¿Vale? Ahora solo son. Espérate que me pica el ojo. Rojos y lilas. ¿Vale? Los otros ya no. Bueno, y hay amarillos. Aquí solo podríamos picar este y este. Aquí este y este. Aquí el lila. Y este. Aquí este, 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 este y este. Aquí todos. Y lo tendríamos, ¿eh? Lo tendríamos. Vale, lo tenemos. Nos aceptan como un miembro más de la familia. Podemos abrir el regalo. Empleado del mes. Nos dan una foto. Somos el empleado del mes. ¿Eh? Vale, ahora tenemos. Vale, vale. Ahora me lo voy a inventar. Voy a picar esto. Bueno, pico todo. Ya está. No se encarcela. No vamos a abrir el libro. Lo han dado el empleado del mes, ¿eh? Qué chulos los bichillos. Eso sí, el gordo cabrón, ¿eh? Vale, esta no la abrimos. Esta siguiente tampoco. ¿Cuántos tengo? Dos de tres. Vale, este también lo tengo quitado. Perfecto. Este lo tendremos que recoger. Ahora sí. Y ahora ya nos iremos a la puerta que nos interesa a nosotros, que es donde está la espada. Esta sí. Bien. Conseguimos la espada y nos escapamos. Vale, nos ven por ahí con la espada. Rompemos lo que sería la cerradura, que es del ascensor. Se enfada el gordo. Le da el tiempo. ¡Ay, se lo impiden! Ven, nos ayudan. Pobrecillos. Pobrecillos, nos salvan todos los bichillos. Claro, es que el tío este los creaba para que lo alimentasen, ¿sabes? Pero los creaba él. Nos ayudan y nos podemos escapar. La revolución nunca va hacia atrás. Hemos conseguido un logro. Qué chulí, ¿no? Vale. ¿De dónde venía ese peso sobre sus hombros? ¿Compartió alguna vez un sueño? Cae una sombra de sí mismo. Solo con sus límites, comandos y una montaña de papeles. De esas que no podemos escalar. Capítulo 7. El castillo de uno. Vale. Salimos. El castillo ya está aquí, ¿eh? Nos vamos corriendo con el cofre. Vale. Tenemos esta puerta. La vamos a abrir. Otra vez, no. Está el bicho aquí, tío. ¿Qué está haciendo? Dios. La ha hecho como gigante, ¿no? Vale. Yo aquí no tengo nada para hacer. Vale. Dejamos ahí clavada la espalda. Saltamos. Y le damos. ¡Bumba! Le pegamos un bimbazo. Pero claro, no tenemos nada para poder hacer. Nos lo hemos cargado, ¿no? Y aquí sí cambiamos de tiempo. ¿Qué pasa? Me lo podemos coger la alerta. A ver, dejarme tirar para adelante que se mire en el espejo. Vale, seguiría estando como triste. Vale, tenemos que volver para atrás. Como que nos automatamos, ¿no? Aquí podemos tirar con la alerta. No sé si nos interesa aquí esta alerta. Aquí algo tenemos que poner. Una alerta o una abrir. Vamos a poner la alerta mejor. Vale, nos vuelve a pasar lo mismo. La alerta. Vale, podemos tirar para atrás. Por tanto, si aquí no ponemos nada. Le damos un de esto. Aquí tendríamos que aceptar la alerta y tal. Y aceptamos, ¿qué pasa? Vale, acepta. Y ve que también está encadenado. Tiramos la espada. Vale, nos encadenamos los dos al cofre. Es como si él hubiese perdido el cofre, ¿no? Y aquí, ¿qué? Vale, si tiramos por abrir... Vale, no podemos abrir. Vale, el aceptar aquí sí que está bien. Vale. Hacemos la misma jugada. Y aquí si nos ponemos los dos alerta, ¿qué tal? Nos deja pasar. No nos deja pasar. Lo cambiamos por una alerta. A ver, un segundito. Tiramos para adelante. No aceptamos. Representa que nos lo cargamos. No, yo diría aquí abrir, ¿no? No, yo diría aquí, ¿no? mentira ¿y dónde me he dejado un abrir? ¿me he dejado un abrir aquí al principio? ah, no, ya lo entiendo vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo aquí al final nos lo duplica lo que pongamos a ver si ponemos un aceptar mentira, un aceptar no un abrir no lo duplica mentira vale, a ver un segundito si por ejemplo aquí ponemos un aceptar lo aceptamos y aquí podríamos abrir los dos, ¿no? bien, podemos seguir vale, llegamos los dos llegamos aquí al espejo ¿se mira al espejo y se ve viejo? ¿y el otro quién es? ¿nos vemos como nosotros de mayores? al final somos como tres, ¿no? pensar por uno mismo hostia, me ha dejado un poco así, ¿eh? me gustaría saber vuestra opinión, tío ¿qué opináis de los finales y tal? y luego de aquí unos días, pues que tomas y es que lo ha programado lo ha producido y todo nos dijera un poquito a qué se venía a referir pero bueno, viene a referirse a que pensemos por uno mismo ¿no? aquí estamos viendo lo que sería a él de mayor de pequeño y la sombra que éramos como nosotros mismos, ¿no? por nuestro sueño no sé muy buen trabajo, ¿eh, Tomás? está muy bien hecho, tío o sea hay momentos que me he vuelto loco sobre todo en el capítulo anterior es coger las cosas y dice a Tomás por culo paso de vosotros paso de la oficina me voy a vivir la vida entiendo que eso es un poquito el mensaje que mirad, nuestros testers favoritos da un poquito pues que vivamos por nosotros mismos, ¿no? que nos da como un mensaje así de que no estemos esclavizados que sería como el cofre ¿no? que estamos esclavizados con el cofre claro, aquí cada uno puede entender un poquito el mensaje como él quiera también me gustaría ¿vale? si quieres Tomás espero que hayas visto la serie y que te lo hayas pasado bien y si es así pues ya que este es el final del vídeo y como que se acaba que nos dijeran un poquito a lo que tú querías referirte me gustaría bastante que es posible y también igual con todos vosotros, ¿eh? con todo el mundo me gustaría que nos explicarais un poquito yo entiendo un poquito eso, ¿no? que saques el niño que tienes dentro que pipas un poco la vida que no estés esclavizado que no, ¿sabes? la verdad que el juego está muy guapo, tío está muy bien hecho espero que consigas todos los premios que estás nominado y yo me lo he pasado como un niño, chico me ha gustado mucho visualmente muy agradable hay momentos que con una neurona lo he tenido muy difícil pero el juego me ha gustado mucho nada, muy buen trabajo y a vosotros también espero que os haya gustado mucho la serie que le deis mucho apoyo mucho amor ya sabéis comprar para ayudar a lo que serían nuestros estudios hispanohablantes ¿vale? en nuestro mercado yo digo nacional ¿vale? pero ¿no? como un poco el patriotismo, ¿no? de que cuidemos a los desarrolladores que crean juegos en castellano y que el día de mañana puedan seguir expandiendo creando más cosas que les vaya bien que tengan ganas sobre todo ¿sabes? y no sé mil cositas y yo por mi parte muchas gracias por la oportunidad me lo he pasado muy bien lo he disfrutado mucho y nada me ha dejado muy buen sabor de boca el final me ha faltado un poquito ahí saber 100% a qué te referías pero bueno más o menos lo entiendo porque yo estoy intentando hacer esto yo soy uno que está intentando hacer esto yo estoy esclavizado durante 8 horas currando como un puto negro es una expresión y luego me vengo aquí a currar otras 4 o 5 horas para intentar que este sea mi futuro porque aparte me lo paso de puta madre jugando me lo paso de puta madre haciendo esto me lo paso de puta madre enseñando cosas y entiendo pues un poquito que va por ahí también los tiros ¿no? que no estés ahí bueno no sé es que cada uno lo puede entender de su manera y como os digo me gustaría que todos dierais vuestra opinión realmente de que opináis de este final y cómo lo habéis visto vosotros y también me gustaría pues que Tomás y los desarrolladores que se apunte de los beta testers quien sea pues que también nos digan un poquito su idea para que hagamos un consenso un debate y nada muchas gracias y hasta luego ¡Gracias!